Este año 2014 ha culminado con una serie de desdichas a nivel social, a nivel político, a nivel económico y de verdad es una tristeza para todos los venezolanos. Pero el mensaje de la juventud que le queremos dar a todo el pueblo de Bolívar, al pueblo de Venezuela, es que no perdamos la esperanza, no perdamos las convicciones, no perdamos la fe. Desde el seno de la juventud radical de acá del municipio de Eres, el mensaje a la juventud es de esperanza. Sé que para este nuevo año 2015 se pronostica un año duro para la juventud y para todos los venezolanos, pero el mensaje es de esperanza y de unión, porque gracias por el trabajo que vamos a tener nosotros dentro de la juventud radical y con los compañeros de la Causa R, será un mejor año 2015 para todos. El año 2014 ha sido un año signado de dificultades para el pueblo venezolano y especialmente para el pueblo guayanés. La Causa R para el año 2015 vislumbra también un año difícil, sin embargo nosotros como causerristas nos comprometemos a seguir al lado del pueblo en su lucha. Andrés Velázquez, Américo de Gracia, Arcadio Guzmán, Alcides Esteve, han sido la referencia en Guayana cómo hacer política para los venezolanos, para los guayaneses. Es un compromiso de esta organización nacida aquí en Guayana, comprometida con su gente, con la juventud y con sus mujeres. Hoy la Causa R asume el reto de seguir dando ejemplo para Guayana, dando ejemplo con los trabajadores, dando ejemplo con nuestra juventud y ese ejemplo es para que en el 2015 estemos deseosos de los cambios que pide Venezuela ante esta tragedia de la crisis que vive el país. El equipo de la Causa R presente, estamos a orillas del majestuoso Orinoco, el soberbio Orinoco, como le dijo Julio Verne. Y el equipo de la Causa R quiere enviarle un saludo a Ciudad Bolívar, al Estado Bolívar y a toda Venezuela en la voz de su coordinador general, el doctor Ángel Álvarez y todo el equipo que hace vida todo el año acá en Ciudad Bolívar y en toda la extensión del Estado Bolívar. Ángel. A días de que culmine el año 2014, los venezolanos hemos tenido que atravesar por avatares que nos ha llevado a un gran sufrimiento. Este año solo ha sido colas, solo ha sido sufrimiento por la escasez de los productos, ha sido sufrimiento para conseguir una bombona de gas y ha sido sufrimiento para nosotros poder transitar libremente en nuestras calles ya que la delincuencia sigue avanzando y avanzando y cada día más asesinando a muchos venezolanos. La Causa R hoy se compromete mucho más con el Estado Bolívar, con Guayana y con todos los venezolanos. Queremos que el próximo año sea un año de cambio, un año de una verdadera democracia en todo el país y que Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y el Estado Bolívar se comprometan a avanzar y a luchar para cambiar a nuestro país por una mejor Venezuela. Es por eso que todos, la Causa R, su equipo político, les desea a todo el pueblo de Venezuela, al Estado Bolívar, una feliz Navidad y próspero año nuevo.